En este momento nos estamos por reunir con la Secretaria de Desarrollo Social de Trevelin para abordar las temáticas de las instituciones, básicamente del Servicio de Protección de Derechos de esa localidad. Estamos también trabajando con las localidades, las distintas líneas de trabajo que hemos implementado y cuáles son las definiciones de política social con respecto a las infancias y adolescencias con los distintos municipios. Esto implica el mejoramiento de instituciones en aquellos lugares que tenemos instituciones. En el caso de Esquel tenemos centralizadas y descentralizadas. Tenemos de adultos mayores y el COSE, Esquel, como dispositivo penal juvenil y descentralizadas el hogar de niños, hogar de adolescentes mujeres, hogar de adolescentes borones y Servicio de Protección de Derechos. En el caso de Trevelin, ya los CAF, me estaba olvidando. Y en el caso de Trevelin tenemos también el Servicio de Protección de Derechos, no tenemos allí hogares. Estamos implementando un plan de formación para los recursos humanos de las instituciones. Básicamente empezamos por los directores, porque hace falta gestionar mucho, saber conducir y poder generar recursos y administrar los recursos, ya sea humanos, materiales, financieros, económicos, y hacer una distribución equitativa y eficiente de ellos. Así que tenemos pensado, dio inicio el viernes pasado, el primer encuentro, y con la participación de las distintas instituciones de toda la provincia. Y el año 2021 continúa con administración de recursos humanos, rendiciones, resolución de conflictos, estrategias de mediación, de comunicación. Bueno, es un programa bastante completo. Aprovechamos también para anunciar que estamos armando una formación para los medios, para periodistas, para el tratamiento de noticias de niñez. Así que bueno, ya los vamos a estar convocando el año entrante.